Porque todo el mundo elige al revés. Yo no soy todo el mundo. Bien, pues entonces te voy a dar la buena. Ya tienes abogado para defender a tu hermano. ¿En serio? Sí. ¿Quién? Esa es la mala. Tu abogado es un imbécil arrogante y a veces muy poco profesional. Pero es lo que hay. ¿Quién es? Pensé que con la descripción ya habrías sabido de quién se trataba. Soy yo. Pero no decías que mi hermano era culpable. Sí, pero me equivoqué. Verás. Este es el informe que me ha dado el último abogado de tu hermana. Y este otro es el informe de la policía, pero con el peritaje de los bomberos. ¿Y? Pues que en el primero, relata cómo en casa de tu hermano encontraron restos de cristal, de botellas y de gasolina. Vamos, lo básico para realizar cócteles monotov, lo que ya sabíamos, ¿no? Ajá, sí. Pues en este dice que dentro de la sala encontraron restos de material explosivo de origen desconocido que provocaron una detonación. No sé si te sigo, Guillermo. Que la mayor parte de los daños se produjeron dentro de la sala y por culpa de una explosión. Y no en la fachada, que sería lo lógico si hubieran lanzado los cócteles monotov allí. Es decir, que alguien está intentando culpar a tu hermano de un delito que cometieron otros. Lo sabía. Le tendieron una trampa. Eso es. El problema es que aún estamos lejos de saber quién está detrás. Y aún así es lo más cerca que hemos estado desde que empezó todo esto. Sí. Y si me perdonas mi error, pues me gustaría acompañarte en este proceso. Y no solo como abogado, sino también como amigo. ¿Por dónde empezamos? Pues en primer lugar creo que Miguel, o como se llame, te tiene que pedir perdón por haberte estado amenazando con tu hermano. Cuando es inocente. Pues lo vamos a tener complicado. Porque ha desaparecido sin dejar ni rastro. ¿Cómo? Lo que oyes. Lo que oyes. Lo que oyes. Gracias.